En el valle de la muerte, algunos viven por suerte, aprendí que solo cuento conmigo Ayer te hace más fuerte, pero hace que yo recuerde, uno mismo es su peor enemigo El dinero está en mi mente, demasiado inteligente Siempre mirando pa'l frente, soy el más duro, soy el más duro Tengo el corazón muy grande de este mundo tan pequeño Donde quiera que me pare, voy pa'lante con todo de mi vida, soy el dueño Viviendo en la era donde el dinero pierde el flujo Tengo en el ritmo, sentirse el chota en un lujo Todo el mundo es el descaro, hoy en día cualquiera jala Pero donde puñeta está la ética y la palada La billota y la historia, perdieron su convocatoria En la calle nadie respeta, buscando poder y gloria Por eso mismo es que me melo y ando todo el tiempo Solamente confían de mí, de mí, de mí, de no seré de la noticia muy reventada Que sobrevive en el Partá del Caribe Que sobrevive en el Partá del Caribe Y aquí nadie está pa' mí No digas de� a pensar en mí Yo no voy a star en esta tierra de nadie Solo estoy pa' lo mío, pa' lo mío y no voy a parar Oh, oh, come el dinero en mente como tú también Oh, oh, la sangre corre caliente por toda mi piel Oh, oh, mi mente llevo decide ser el débil, ser el más duro, ser el más duro Soy el niño del viejo milenio, el hombre del nuevo milenio Y a estas alturas la solución todavía es un misterio Desde el 90 aquí se vive en un infierno como nos queme este fuego eterno No espero un carajo ya del gobierno y hierro Somos el rey, sultano de la pasada generación De lo que nos culpa como si estuviera lindo del corazón Cuando todos tenemos culpa de tal como estamos Pero nosotros nos trajimos la droga ni la inventamos El diálogo es el plomo, plomo, donde quiera que me asomo, somo Pero el duro no deja que se le trepen al lomo, lomo Hablando no, no hablan de falla, la gente no rosa Puede llevar el caballo al río que va o es otra cosa Y aquí nadie está pa' mí No digas de a pensar en mí Yo no voy a parar En esta tierra de nadie, solo estoy pa' lo mío Mano mío y no voy a parar Oh, oh, comer dinero en mente como tú también Oh, oh, comer sangre con la caliente por toda mi piel Oh, oh, en este tiempo decido ser débil o ser El más duro ser el más duro Tú decides Ese es el estado mental El cual estamos viviendo hoy en día No esperes que cambie mi actitud, oíte El más que controla Es el menos que se deja ver El más duro El más duro El más duro Mucha inteligencia El más duro El más duro El más duro